Hermoso Pimpollo y oro, Azucena de Jardín Es un lindo serafín que mi corazón agrada, a la la y la la y la la, que mi corazón agrada Sale de su linda celda como flecha de cupido, a la la y la la y la la, como flecha de cupido Con un amor verdadero, lo que solo te he pedido, a la la y la la y la la, lo que solo te he pedido Y ya no voy a parar, a ver si mi amor protege, a la la y la la y la la, a ver si mi amor protege Y ya no voy a parar, a ver si mi amor protege